Me parece que una vez más se equivoca Endemol, se equivoca la producción, porque la decisión no es de la producción. Si tú estás viendo que tienes un elemento que está generando tanta animadversión, que está haciendo comentarios negativos, que provoca que tus marcas se vayan, pues tomas la decisión de este elemento ya no lo necesito aquí y lo quito. ¡Normal! Como a todos nos han corrido de algún trabajo. De algún trabajo, exactamente. Así tal cual. Es raro. Pero se esperan a que entonces Adrián Marcelo tome la decisión de yo me voy. ¿Puedo decirte algo? ¿Será cierto? Yo creo que eso es mentira. ¿Puedo decir algo? Todos los que han renunciado, han renunciado frente a sus compañeros. Así es. O sea, se despiden y dicen me voy, o sea, yo ya no quiero estar, o mi cabeza, o mi estómago, o lo que sea, se despiden y se van. Y lo hacen en público. Ante las cámaras. Ante las cámaras y ante sus compañeros. Y ella habló y dijo, adelante, entró al competencia. Estoy diciendo que la... Y se le dijo, me voy, me voy. Que la temporada pasada, o sea, de la casa de los famosos de Estados Unidos, tres, tres renunciaron. La única que no se despidió porque se salió, abrió la puerta, literal, y se salió, fue Talí. Fue Talí, García. Todo en las demás, la divasa se despidió, Gregorio Pernia se despidió. Y ha habido, creo que en la primera, alguien más se fue porque se enfermó o algo así. También se despidió. O sea, es como muy raro, ¿no? O sea... Fíjese. Oye, ¿qué pasó? Que justamente comentábamos hace rato...